La donación de sangre se hace en forma permanente, estamos lunes, miércoles y viernes de 7 y media a 9 y media, 10 de la mañana. Siempre se necesita, si bien tenemos donantes habituales, donantes voluntarios, pero hay periodos donde se transfunde mucho, ya sea por pacientes, no solamente por accidentes, porque a veces llevan mucha más sangre un paciente que entra por una hemorragia digestiva o por una complicación quirúrgica que por accidentes. Pero también tenemos muchas patologías o también por a veces alguna hemorragia que pueda haber en un parto, una cesárea, entonces siempre necesitamos la donación de sangre. Por eso que, como decimos siempre, que vengan a donar todos los que quieran, las veces que quieran, mientras pasen dos o tres meses entre una donación y otra, porque la sangre se necesita siempre porque no sabemos en qué momento podemos llegar a necesitarla. Sí, a veces incluso no solamente el familiar que tiene a alguien internado, sino también que vengan por las dudas, ¿no? Claro, es decir, siempre le hablamos a toda la comunidad. Es decir, hay gente que viene a lo mejor de vez en cuando o ha venido la primera vez y le decimos, mirá, vení pasando, le damos la fecha a partir de la cual puede venir a donar, que generalmente son entre dos y tres meses, y que vuelvan aunque no le pidan. A todos les decimos lo mismo. Hay muchos que vuelven, otros por ahí no, porque falta todavía esta concientización a pesar de los años que estamos trabajando en esto, era una cuestión que quedó muy inculturizada el asunto del donante, ¿cuándo me transfunden a un familiar? ¿Cuándo van a operar un familiar de reposición, por así decirlo, o previo a una cirugía? Que esos todavía los necesitamos, porque donantes voluntarios no tenemos la cantidad. Si vos me decís, ¿qué quisiéramos? Y lo ideal sería que los donantes vengan por lo menos una o dos veces en el año y que no vengan para, no para nadie específico, sino que vengan para alguien de la comunidad que puede llegar a necesitar. Y aclarar también que no solamente es para nuestro hospital, sino que también nosotros trabajamos a nivel, a todo regional, y aún sangre que se saca acá se puede utilizar en el hospital de niños de La Plata, por ejemplo. Cosa que por ahí la gente no sabe, mucha gente a veces moviliza mucho cuando hay una colecta para un hospital de niños o algo así. Y acá, o sea, toda la región tercera, nuestro hospital y otras regiones también, también aportan al hospital de niños de La Plata, por ejemplo. Y también se puede hacer viceversa, ¿no? Si ustedes necesitan pedir a ellos. Claro, nosotros estamos centralizados en el Instituto de Hemoterapia y de ahí nosotros se envía la sangre que va a ser estudiada y luego recibimos el componente que necesitamos. Ya estudiado y separado con una de las mejores tecnologías que hay en la provincia y en el país, que es el ente referente, el Instituto de Hemoterapia. Entonces, si necesitamos alguna cosa especial, nosotros la pedimos ahí. Entonces, hay varias regiones, no solamente la nuestra, sino que hay varias regiones que están centralizadas. Y bueno, los donantes se necesitan siempre, porque no sabemos en qué, vuelvo a repetir, en qué momento lo vamos a necesitar. La otra oportunidad que se está dando acá desde el año pasado es que aquellos que quieren donar, ser donantes de médula ósea, se pueden registrar acá. El mismo día que vienen a donar sangre y me dicen, quiero anotarme, con una vez que se anoten, suficiente. No hace falta que se anoten varias veces. El que ya está anotado en el INCUCAI, ya queda anotado de por vida. Lo mismo que el que se anota acá, queda anotado ya de por vida, se le hace una planilla aparte y el INCUCAI se pone en contacto con ellos en el hecho de que encuentre una médula ósea compatible con algún paciente que esté necesitando de trasplante. ¿Y el método para donar médula ósea? Porque por ahí la gente tiene un poquito de resquemor. Bueno, el problema de resquemor es la desinformación. Es decir, ¿por qué? Porque muchos se piensa que le van a pinchar la médula raquidia, es decir, la médula que pasa por la columna vertebral. Eso no se toca. La médula ósea es lo que está dentro de los huesos. La gente, para que lo entienda, decimos el caracú del hueso. Es decir, las células madre que se dividen, que van a formar glóbulos blancos, glóbulos rojos y plaquetas, se forma dentro de los huesos. Y de los huesos pasa la circulación. Es ya cuando están maduras y algunas formas inmaduras también. Entonces, las dos formas de donar esa médula ósea es, la más común es como si fuera una donación de sangre, nada más que se hace a través de un filtro, un aparatito, donde pasa mi sangre a través de ese aparato y me devuelven lo que no necesita y queda filtrado solamente las células de la médula ósea. El resto me lo devuelven todo. Es una cosa muy fácil. Es como aquel que ha donado plaquetas, es como donar plaquetas. Es una donación que se hace a través de un aparatito que me va poniendo, me voy dando y me va devolviendo la sangre, pero filtrada. Entonces, saca solamente lo que necesita, me devuelve el resto. La otra forma de donar a veces es a través de una punción de médula ósea, no de la médula raquídea, que es en un huesito de la cadera, la cresta ilíaca generalmente, donde se hace una punción, porque es un hueso plano, es accesible, y de ahí se extrae un líquido rosado, que esa es la médula ósea, donde están esas células madre que tanto necesitan aquellos que, por la quimioterapia o la radioterapia, ya su médula no funciona más y sin médula no se puede vivir. Así que estamos por eso que a cada uno de los donantes, nosotros generalmente le damos un instructivo, le damos para que también, en el caso de que lo deseen, porque no es obligatorio, pueda anotarse también para médula ósea. Pero, vuelvo a repetirte, el inconveniente es ese, que a veces por desinformación se piensan mucho que es la médula raquídea, que es la médula, lo que pasa por la columna vertebral, es decir, el órgano neurológico nervioso que tenemos desde el cerebro, ¿no es cierto?, y va por toda la columna. Pero no es así, para que la gente no tenga miedo. Anotarse acá lo único que se hace es tomar una muestra de la misma bolsa que está donde se va a extraer, o sea que no hay que pincharlo de nuevo, y se hace una planilla que la solicita el INCUCAI. Eso se manda todo y luego la manera de donar es esa. O sea que no es ni dolorosa ni cruenta para el donante. Así que por eso, todos los que quieran anotarse, que no se hayan anotado previamente, obviamente siempre se hace durante una transfusión, una donación de sangre. ¿Están trabajando en algún proyecto de alguna campaña o algún festejo o algo? Bueno, eso estamos viendo porque el mes que viene, junio es el mes mundial del donante de sangre, así que casualmente estuve en contacto con alguno de los promotores y eso para ver qué tipo de actividad podemos hacer, porque a veces estos tiempos no acompañan o frío o lluvia, entonces pero para por lo menos tener en cuenta aquellos donantes que bueno, en forma de agradecimiento y también de promoción.